Hola que tal, mi nombre es Raúl Zambrano, vengo de Tepic Nayarit y vengo representando a la empresa Soy Chumarón S.A.D.C.B. Estamos elaborando frituras con sabores innovadores y muy deliciosos. Ahorita tenemos lo que son los chumarones, que es el producto elaborado con maíz y tiene camarón, es camarón deshidratado 100% natural. Una botana única y diferente, un sabor y un estilo innovador. Nos pueden contactar a través de Facebook, en la página oficial de Chumarones o en www.chumarones.com o al correo rzambrano.chumarones.com El celular es 311-195-96991